Adelante, adelante. Pone de ejemplo la lluvia, él dice que después de la tormenta siempre viene la calma y le pregunta que si alguna vez ha visto caer la lluvia en un día soleado, porque cuando llueve con sol no llueve tempestades, llueve con calma y pues así es la vida. Pone de ejemplo la lluvia, él dice que después de la tormenta siempre viene la calma y pues así es la vida. La lluvia, él dice que después de la tormenta siempre viene la calma y pues así es la vida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!